Música 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 ¡Suscríbete al canal! Yo no estoy seguro de eso. No, yo no estoy seguro de eso. 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 No estoy seguro de eso. Yo no estoy seguro de eso. ¿Tú eres en ajo? ¿Has perdido eso? Me dais. ¿No tienes que preguntarte? Sí, claro. No me dais una vida. Me dais. No, 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 no. Si, si, lo que te dice. Si, te lo diras, ¿por qué te parece que tu le dices? ¿Puede algo? Para que te vayas en esa casa, por lo que te vayas en sayona, la gente que te vayas o quizás. El verdadero que te vayas en el barrio, yo lo voy a poner en el barrio de San Fashim. Y yo lo soy de mis hijos. Hey, calles. Bueno, ya que crees esto. No tienes que decirle. Como decirle ahora, ya que crees que vas a salierar. Tal vez como, no entras. Nos vemos vivir juntos. Soldado ramos en mi life. ¿Ohas?! ¿Ustedes están en garganta? ¿Puedo decirlo? Si no, si yo que a mí no se hace. ¿Crees que estoy haciendo mal? ¿Crees que estoy haciendo mal? No, yo voy a hacer mal de casa. ¿A Rema? ¿Ustedes están en carguesta? ¿Tú están en cargando? No, déjamealo. ¿Te comunes nada? ¿Qué no? ¿We acuerdos de la mano? ¿Oungen al gente? ¿No lo vi? Mi amor. ¿Dónde está? ¡Es todo! ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Sí, está mi papá. ¿ финáterá mi papá? ¿Cómo se refiere? ¡Ah, va a ver el papá, ¿el landí? ¡Y si tú! ¡Humam a ganar! ¡Humam a ganar! ¡Humam a ganar! ¡Humam a ganar! ¡Humam, mi papá! left del país dimostro, ¿no usted no puede? clase los gos ¿Que me hace sin embargo para el nido a una nueva en la vacuna ¿Si nos fuiste con el caraco y el caraco no hay nada ¿Más como tú tienes que ir bailar? Como voy yo pe he el caraco ¡Más voy a sentir todo me har juicio! ¡Más voy a sentir todo! ¡Más voy a sentir yo ¡Más voy a sentir todo! No te las voy a Oslo ¿Que es eso? ¡No es el caraco! ¡Ey va el bará! ¡Le bará el bará del bará! Pero a veces te voy a un bará ¿Por qué me hace esos barálie? ¡Que te voy a un bará No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y estamos en inglés que ¿crees decir que estamos bien? Nos jóvenes me dicen que estamos en casen. Solo que todos nos seguidores nos personajes. Y nos dicen que siempre nos meten no. Nada es que la buena es esa. ¿Estancias de las imágenes? ¡No! ¡No! ¿Me has dicho? Yo creo que es el cerebro que hace. Digo, esto vamos a aprender que estamos sin tener. Mis cosas. No. ¡Papá! Pero si la gente se llama, mire, se abre un poco de confort. Mi querido, me dice que no se le pote, me dice que no son nom de mi padre. Pero si me encanta, mire, me dice que no son nom de mi padre. Si tu me pote, no me pote. Pero si tu le pote, mi padre, mi padre, mi padre... Si tu le pote, no se le pote, no me pote. ¿Puedes contarle a mi padre? ¡Nos hablan de tuyos. ¿Qué pasa, no etc? Qué pasa así. ¡Se trata lo que hay que darmele m inglés! ¡Nos hablan de mi padre a mi padre, no! ¡Nos hablan de mi padre a mi madre, no puedo tomar mi padre! ¡Nos hablan de mi padre, no puedo darme de mí! ¡Muchas de mi padre a mi padre, me da la mi padre, no eres así! No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo sí, yo sí, el barco, pero no me heaktos. Aquí el barco ya me quedó, pero ya no hay un gran guión. No, yo no tengo que hablar de eso. Yo tengo que hablar de eso. Yo tengo que hablar de eso. Gracias, ahí me voy a tener todo el barco. ¿Qué pasó? Si no le despedan a nadie, no le das. ¿Tú estás pagando? No tienes pagando eso. Si, tú te pagando laignos. No tienes. ¿Tú te vas a preparado? ¿De qué pasó? Se te me voy a ir acá. ¿Tú estás pagando? No te vayas. ¿me refueres? ¿De acuerdo? ¿La fuente de este padre? No me refueras mi hijo. No me refueras. ¿ентrach costa? ¿D 살 por el viejo de mi hijo? ¿De dónde? ¿No es el nombre? ¿De acuerdo? ¿Cómo digo? ¿Nos es la de ti cosa que yo dije? ¿De dónde? ¿Dari? ¿De dónde vas? ¿De dónde? Ah no déjaca. ¿Ey? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No te vayas a hacer eso. No te vayas a hacer eso. No te vayas a hacer eso. Lero que me hacía. Estas así. ¡Suita! ¡Vacin! ¡Vacin! Esp anfonca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Si, 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 así, como se dice mi casa, el beca, ¿verdad? ¿Vale? Me voy a ir a su madre, ¿no? Me prensa, mi amor, que es mi padre. ¿Vale? ¿Vale? y 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 ¡No ya ven! ¡No. ¡No, no lo amás! No, no lo amás. He dicho que te aguantaste. ¡No, no lo amas! ¡No, no lo amas! ¡No! ¡No, no le amas! ¡Adiós! ¡No lo amas! ¡No lo amas! ¡No lo amas! ¡No, no lo amas! ¡Por favor! ¡Vamos a las las casas! ¡No lo amas! que no hay nada y bunun rot игры desde la que hay parte que no hay clinic esas crecen k冒 a unas y hablamos Los tiens dicen que estamos allá de Al Lindsay. Nos reuniones sonora en Bar. Nos están todos los actos de D rulezaté. Los estudiantes sonora. Los estudiantes sonora. Sonora es un niño. Este es el día de hoy. Del día de hoy. En verdad, tienes que hacer eso. Yo aicking esto en el caso. Ya. Democímos. Este es el niño, así. Excelente. Estamos en casa de trên. No, en para nosotros. En este punto de ley, por ejemplo, nos senten que somos. Nunca salió una mano como una casa? Pero yo pienso que cada uno dice que entre dos de zambos, Yo les diré que yo les comezco. Yo les diría que yo les estoy consiguiendo a la casa con un baño. Si es como usted le está permitido, yo quiero que no hicimos nada. Que estoy disfrutando, que no Lessons nada. Tampoco entre ellos y lo que hicimos. Así que no les voy a hacer la casa. No hay solo, no hay cosas como la oración de ellos. ¡Se acuerdan, se acuerdan. ¡Se acuerdan, los amores que nos piernas! Si el día de todas estás, entonces el día de hoy. Tienes de vuelta. ¿Cierto? ¿Quién está en artık? Ceo es el brazo conmigo. Ahora derrota. Nuestro llevo, dices. Ahora cambili de Emma. Si se rupe No a nada, no a nadie. Que le asimble mami a caso de mi ch girlfriends. Quiero que les asimblees son suscríbete y se convierte en el barrio de los niños. ¿Qué te comunica? Papá te saca de mi, ¿verdad? Yo soy de mi, ¿verdad? No hay, yo soy de mi, no hay. ¿Que te suminan? ¿De qué asimble? Ah, papá, ¿verdad? Estamos, para nosotros, hasta el barrio de los niños. Tapos, te animamos, narías. Hasta mi familia. Tengo una buena buena. ¿Tengo una buena? El barrio de un bebé vea. Está bien hermoso. Seguimos. Me asusté mi papadiyo. Está bien hermoso. Suena larta. Está bien hermosa. Hanta, no... No. Seis si se lo ve la vida. Hablemos ni esa buena. ¿Qué te pere? ¿Se ha elegido? Tú eres líder, tu te pere. ¿Liéndonle desde el templo? Vamos a la casa de nuestro trano. Pero no, la casa de nuestro alimento, la casa de nuestro país es perfecto. Mami, la casa de nuestro tachego. No, no, yo no. ¿Quién tiene la casa de nuestro padre? ¿Liéndonos el nieto? ¡Liéndonos de nuestro padre! ¡Liéndonos de nuestro paiado! La casa de nuestro padre es la casa de nuestro padre, ¡Liéndonos de nuestro padre! ¿Crees que lo ve? Mi casa, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Para qué te puse? ¡Papá! ¿Papá me hace? ¡Papá, ¿verdad? ¿Nosotros nos dioses? ¡Sobes, las tres de la luz! ¡Sobes, las tres de la luz! Mi papá, ¿verdad? ¡Verdad! 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 ¡Aquí me haces! ¡No te vayas! ¡Aquí! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y si muentes las personas? ¿ no? ¿No? No, no. ¿De dónde tiene que ser? Me dice que es la pregunta que tiene que ser. Me dice que tiene que ser. No, yo soy un caso. ¿Que Dios? Entonces, ¿tele un poco? ¿Era que no? ¿Te lo que nos amigos? Adelante. ¿Eres lo que traigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás sento? Estoy sentado, chico No sé si puedo dejar de esta Ah, sí, tú puedes ¡Dim! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Porque tú sabes que me lleves a mi mía. Por ejemplo nosotros me lleves de una mania adecuada y en la persona y me vomita yo. Así que creo que mi madre te envía una buena idea de mi mamá. Porque esa misma que me lleves a las personas que me lleves a mi mamá. Dios te va a charlar. Esto es mi mamá. Yo soy mío, que no te vas a charlar de mi mamá. Te creo que mi mamá la vez. Ya bueno, ¿y si te va a ayudar? Yo soy un rapero, ¿por qué me hacía que quiero hacer un frío? No, no, no! ¿Por qué te vas a hacer un frío y yo? ¿Quién es un rapero? Yo soy un rapero. ¿Qué es un rapero? ¿Yo soy un rapero? ¿Quieres que te doy un freestyle? ¡Quieres que quise? ¡Quieres que quise! ¡Quieres que quise! ¡Quieres que! ¡Quieres! All right, all right. ¿Es que yo llamarme? No, no, no. 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 ¿No? No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tengo el dinero y yo lo tengo. ¡Estofá, sí, sí! ¿Qué es lo que yo me he puesto? He dejado con sus manos. ¡Ey! ¡Ey...! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¿Crees que escuchas? No, no, no. ¡Me escuchas! No se puede, ¡me juntas conmigo y que pasa conmigo! ¡Aquí viene en Alemania! ¡Pues que me tue conmigo, pon mi tráguera! ¡Pow, pow, pow, pow! ¡No ven! ¡Mamba! ¡Me dedere a npin sale! enable me segunda especialmente si el olé ne va a pasar en el mercado tiene un dinero de vuelta mi ch así Si la esposa, la Gęga, se acepta, le dio a otra esposa. ¿Podristo aceptó? ¿Es tu oye, eres hermosa? ¿La mamá se salga, vamos a soparparc la palabra? ¿Puedo ver algo? ¿Cuántas palabras voy a? ¿Cuántas palabras? Quien tiene la pente de la pente de la pente? Quien tiene el pente de la pente? ¿Puedo ver? ¡Mierda! ¿Tenía a todos los americanos? ¿A mierda a todos los americanos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!